Las modelos siempre han sido una debilidad para los futbolistas, por lo que muchas han mantenido una relación sentimental. El caso más cercano que podemos hoy ver es el de Paolo Guerrero con la modelo brasileña Ana Paula Consorte, aunque previamente fue pareja por bastante tiempo de la modelo peruana Alondra García Miró. Sin embargo, muchas veces se han cuestionado si la conductora de Estás en Todas y ex Miss Perú, Nathalie Bertis, mantuvo una relación sentimental con Paolo Guerrero, aunque en un primer momento no quiso confirmar o negar nada. Con el tiempo, ella misma descartó esta situación. No obstante, Rodrigo González terminó lanzando un comentario muy diferente al de ella. Los rumores de un posible romance entre Paolo y Nathalie empezaron cuando ella se convirtió en Miss Perú, era el 2011, y no descartó dicha posibilidad. Recién estamos saliendo, sí, nos estamos conociendo, así es, estamos saliendo, no digo nada más, fueron sus palabras en aquel momento. Sin embargo, con el pasar de los años, Nathalie Bertis terminó asegurando que nunca tuvo nada con Paolo Guerrero, nunca estuve con él. Si me preguntas qué significa él para mí, no significa nada. Me siento una peruana más apoyando lo que vaya al mundial más que eso. Salí con él, y le tengo cólera por eso. Salí, pero las cosas no sucedieron, contestó en el 2018, cuando ya estaba casada con Jaco Eskenazi y ya tenía a su hijo de 4 años.